Soy Juan Pablo Portugó, Director de Comunicación de la Municipalidad y de vez en cuando también me dedico a un intento a escribir o algo parecido y me sumo a esta campaña, a esta iniciativa de Libros en Red, de mi libro en cuarentena en el Día Internacional del Libro y en esta especie de semana de los libros de los libros en las redes sociales, de compartir videos recomendando autores de Concordia autores de la región, autores de la provincia voy a recomendar tres libros, o sugerir más que recomendar, sugerir, invitarlos a leer tres libros, uno de poesía de una autora concordiense, Cecilia Fegredo, una amiga que en el 2017-2018 editó este libro, de ahora en más un libro de, la verdad que muy cuidadas, muy cuidadas poesías, ideal para leer tranquilo en estos días, de ahora en más, de Cecilia Fegredo el segundo libro que voy a recomendar es de otro autor concordiense, en este caso de Juan Menoni, de Pesadillas y de Sueños, se llama este libro él tiene varios libros editados, a mí el que más me gusta de Juan es el primero que sacó cuyo nombre es Crónicas de ayer, hoy y mañana, pero no lo encontraba, así que no sé dónde lo habré dejado, en qué parte de la biblioteca habrá quedado perdido, así que traje este otro, de Pesadillas y de Sueños de Juan Menoni, son relatos breves, cuantos breves muy, muy, muy fácil de leer, muy, muy ágil de leer, está muy bueno, invita a pensar, a reflexionar, a sonreír también y a volver a pensar. Y el tercer libro no es de un autor concordiense, pero sí es entrerriano, aunque vivió muy poco tiempo aquí en la provincia, en Nación Paraná, pero siendo pequeño, sus padres se trasladaron a La Plata y bueno, su infancia, su adolescencia, parte de su infancia, su adolescencia y parte de su juventud la vivió en la ciudad de las Diagonales, estoy hablando de Emilio Solari y su primer y único libro, el otro es una biografía, su primer libro de ficción que se llama Escenas del delito americano, Escenas del delito americano es una novela gráfica, está ilustrada por Serafín, que es un artista con el que el Indio Solari trabajó, el delito americano dice la leyenda es una larga novela que el Indio Solari tiene inconclusa y bueno, de esa larga novela nunca publicada, nunca vista, salió Escenas del delito americano, una novela gráfica con unos dibujos de Serafín que son impresionantes, la verdad, impresionantes. Escenas del delito americano es una novela distópica y curiosamente tiene mucho que ver con lo que, o con algo, o algo, no mucho, pero algo que ver con estas cosas que nos están pasando últimamente y estos cambios a los que nos estamos viendo todos, todos obligados. Los invito a visitar la página www.autoresdeconcordia.com.ar, allí encontrarán muchísimos autores de aquí de Concordia, pero también trabajos que han hecho otros autores y profesores y gente dedicada a las letras de nuestra ciudad, recatando o revalorizando o poniendo en primer plano la obra de importantes escritores de la provincia. Concordia de Entre Ríos tiene una vasta producción literaria muy rica que hace nuestra identidad cultural. Los invito a eso, a visitar esta página, a seguir buscando los libros, los videos de libros en redes, en las redes, esta iniciativa, a seguir viendo qué es lo que nos recomiendan y bueno, a seguir cuidándonos, quédate en casa si no tenés que salir por cuestiones laborales o cuestiones de estricta fuerza mayor, quédate en casa. Gracias.